Sacamos los muebles y no los pagamos Somos de la luneta y no los pegamos Y no los pegamos Debajo del puente yo la pilaba Y me dio mucha pena de verla llorar Que yo no camelo eso, que yo camelo otra cosa Que yo camelo un vestido, voy de color de rosa Que yo no camelo eso, voy de color de rosa Que yo camelo un vestido, voy de color de rosa Ya la ley, ya la ley, ya la lluvia Ya la ley, ya la lluvia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.